Bueno, sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el sistema de alta temprana PEN 911, acá en el estado de Miranda, en la California. Es una sala de toma de decisiones. Cuando se presenta una emergencia en el país, bueno, se activa esta sala de crisis, de toma de decisiones, y se activa con todo el sistema de alta temprana. Y cumpliendo instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, hemos realizado una importante reunión de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Hemos atendido todos los diferentes temas que implica, pues, una amenaza social a los rey internos de la paz social. Todo lo que tiene que ver con el Sistema Eléctrico Nacional. Hemos conversado con el profesor Brito, ministro de Energía Eléctrica, y con el nuevo presidente de Corpolet, el ingeniero José Luis Betancur, para revisar todos los temas de atención a diferentes regiones del país. Tiene que ver con suroccidente, plan de atención especial que ha ordenado la jefa del Estado Mayor Eléctrico, la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva para el suroccidente, el occidente del país. Bueno, y hacer una revisión de todo el sistema de generación, transmisión y distribución. Hemos invitado a esta reunión al vicepresidente Perevesa Gas, compañero Santana, presidente de Gas Comunal, para revisar todos los temas del gas doméstico. Y recientemente, pues, hicimos una incautación de 70 mil bombonas que se encontraban en un galpón en Valencia, Estado Carabobo. Y bueno, hemos decidido, por instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, distribuir esas bombonas al pueblo de Venezuela. Ahora que estamos haciendo, pues, todas las investigaciones a nivel nacional para garantizar el suministro del gas doméstico y tener el plan de contingencia activado. También estuvimos trabajando sobre el tema del sistema hídrico nacional con la compañera Evelyn Vázquez, ministra, y con el nuevo viceministro de Cuenca, compañero presidente del INAMED, el coronel Pereira, revisando, bueno, todo el sistema acueducto del país, el plan nacional de mantenimiento a los embalses. Del país tenemos 106 embalses, 62 de uso exclusivo y 44 multipropósitos. Y de esos 62 de uso exclusivo tenemos 44 para el consumo de agua potable. y, bueno, esto para riesgo, para el sistema de generación hidroeléctrica. Y hemos priorizado 40 embalses a nivel nacional, los cuales ya estamos atendiendo, 19, para garantizar que en este periodo de lluvia, que ya vamos a hablar del plan nacional de lluvias 2020, al culminar el periodo de lluvia, esos embalses estén en un nivel óptimo, incluyendo los 11, los 8 embalses de la región capital, que está el viceministro Randy Rodríguez, gestión de riesgos, que por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, es el nuevo presidente de Hidroven, y presidente de Hidrocapital. Los 8 embalses que tenemos en la región capital deben estar en su nivel óptimo, para que en el periodo seco garanticemos el suministro de agua en la región capital y en todo el territorio nacional. Es un plan especial que ha ordenado el presidente, pero también estamos haciendo de la guerra las tomas clandestinas de los acueductos para evitar la disminución de litros por segundo en los acueductos del país, así como también en la recuperación a nivel nacional de 635 pozos profundos del sistema de agua. Y el sistema complementario de distribución de agua a través de cisternas. Fíjense, recientemente entregamos un lote de cisternas que adquirió el gobierno bolivariano de la República Popular de China, el presidente ha ordenado la distribución en todo el territorio nacional y hasta la fecha hemos entregado al pueblo más de 240 millones de litros, beneficiando a 887 mil familias, casi 5 millones de habitantes. Es un plan complementario que se hace por la contingencia del periodo seco en virtud de los embalses que están en los niveles críticos. Y ahora con el periodo lluvia y con el mantenimiento preventivo que le estamos haciendo, deben llegar al final del mes de noviembre que oficialmente termina el periodo lluvioso los niveles óptimos de los embalses de estos 106 embalses que hay en el país que hemos priorizado estos 40. También hemos conversado con el ministro de ecosocialismo todos los temas que tienen que ver con su área y estemos ya listos y comenzamos la siembra de 4 millones de árboles la mayoría de ellos frutales ya tenemos 4 millones de árboles en viveros y ya comenzaron la siembra de esos árboles para llegar al final de 2020 en 10 millones es la meta propuesta. También hablamos con el ministro del transporte todos los temas del sistema del plan nacional de hidrovías todo lo que tiene que ver con el plan de reordenamiento del transporte público y bueno las conversaciones que hemos tenido con el transporte público por instrucciones del presidente de la república Nicolás Maduro que se mantienen para llegar a resultados concretos y finalmente el plan nacional de lluvia para el periodo de 2020 que ya arrancó y que tenemos desplegado más de 107 mil hombres y mujeres en todo el territorio nacional este 211 acá en la California pasa a ser el centro principal la sala situacional de control de este plan de lluvia para el monitoreo a nivel nacional conjuntamente con todos los ministros del área responsable hemos diseñado un plan nacional de riesgo que aprobó el presidente de la república recientemente y que tiene que ver pues con el plan nacional en periodo lluvioso y en periodo seco y que este año vamos a tener entre 60 y 70 ondas tropicales por ejemplo este mapa y la pantalla que está en mi espalda señala claramente estamos en presencia de la onda tropical número 9 onda tropical número 9 es decir que ya han pasado 8 ondas de las 60 a 70 que se tienen programadas eso activa la zona de convergencia y centro tropical y por supuesto las lluvias y fíjense que en el Atlántico ya está formada la 10 está formada la 11 y está formada la 12 es muy importante que el pueblo de Venezuela tome las medidas de prevención porque este pedido lluvioso viene intenso nosotros gracias a los recursos que ha aprobado el presidente de la república podemos contar hoy en Venezuela con 5 radares meteorológicos de alta tecnología 80 estaciones hidrométricas y 435 estaciones pluviumétricas gracias a los recursos que nos aprobó el presidente el año pasado he venido recuperando todas las estaciones y las tenemos de manera automatizada es decir que se compara nuestro sistema hidrometeorológico del país con los sistemas del primer mundo y ha sido reconocido por la organización mundial de meteorología nuestro sistema meteorológico es decir que ahora decimos va a llover y llueve hoy decimos no va a llover y no llueve fíjense este periodo viene la lluvia intensa y viene se va a duplicar la cantidad de litros por metro por metro cuadrado este año en comparación al año pasado fíjense este ejemplo esta es la estación pluviumétrica de latillo en el municipio de Sucre del estado mirando del primero al 15 de junio que acaba de pasar el 8 de junio cayeron 82.4 litros por metro cuadrado de superficie el 10 cayeron 44.8 litros de agua y el 15 25 la media mensual en esta época son 141.1 litros de agua por metro cuadrado fíjense que con estos tres días se acumularon 154 litros de agua por metro cuadrado este es un ejemplo de las lluvias que vienen intensas y hay que tomar todas las medidas de prevención todas las medidas de mantenimiento ¿no? las medidas estructurales y no estructurales que ya voy a explicar pero este es un ejemplo claro de las lluvias que vienen intensas hay unas medidas estructurales y por eso pues que desde aquí le hacemos un exhorto a los gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas a todo el sistema de gestión de ríos que está activado para atender estabilización de taludes protección de taludes estables limpieza en los cursos de agua en quebradas ríos riachuelos construcción de estructura fortalecimiento de obras hidráulicas por ejemplo ya en el estado de la guayra tenemos 62 gaviones hay que hacerle mantenimiento para evitar cualquier hecho que lamentar el año pasado tomamos todas las medidas de prevención igual que este año y no tuvimos hecho que lamentar y este año tampoco vamos a tener porque también estamos tomando las previsiones fíjense bien entre 60 y 70 ondas tropicales vamos a tener 16 tormentas tropicales esas 16 tormentas tropicales se pueden convertir en alrededor de 9 huracanes de entre los cuales 3 o 5 van a ser grandes huracanes y que afortunadamente nuestro país no afecta a los huracanes pero lo que llaman las espiraladas activan también la zona de convergencia tropical y también se hace más intensa la lluvia y también diseñamos un plan especial de mantenimiento del río Guayra en 4 sectores y cada sector tiene una responsabilidad a un ministerio por ejemplo el sector A corresponde al ministro de ecosocialismo el sector B A la ministra de agua el sector C corresponde A obras públicas el sector D al ministerio de transporte conjuntamente con el gobierno del Instituto Capital la alcaldía y las alcaldías y la gobernación de Miranda que tienen responsabilidad en su territorio eso es que es importante destacar todas las medidas que hemos tomado todas las medidas que hemos tomado para que no hayan hecho que lamentar por eso es que también hemos incorporado el sistema de gestión de riesgo en la amenaza ambiental a la gran misión cuadrante de paz importante destacar eso porque ese territorio de 5 kilómetros cuadrados donde existe el cuadrante de paz que nos ha dado un extraordinario resultado para atender la pandemia del COVID-19 con el control del territorio con las áreas de salud integral comunitaria con las diferentes expresiones del poder popular y que hemos evaluado esa amenaza ambiental en todos los cuadrantes de paz que tenemos organizados en el país y hemos definido 3.600 sectores vulnerables en 269 municipios que va a tener especial atención de vigilancia con las comunidades organizadas eso que es importante mantener todas las medidas de prevención y prepararnos pues para este periodo lluvioso que ya arrancó y que debe durar de manera oficial hasta el mes de noviembre porque es importante destacar esto y que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado especial atención con este plan nacional de lluvia que forma parte del plan nacional de gestión de riesgos así como el plan nacional de ante amenaza sísmica así como el plan nacional de cambios climáticos que es importante también y el plan nacional de factores adversos o factores antrópicos para también tener todos estos planes nacionales controlados y que nuestro país en Venezuela en revolución que solo es posible garantizar un excelente sistema de gestión de riesgos en nuestro país así que vamos a estar muy atentos hacia el desarrollo de las lluvias que vienen para garantizar la protección a nuestro pueblo de Venezuela muchas gracias buenas tardes